Es el cantautor Noel Parián Pivanco Le canta al amor Con sentimiento Tengo un presentimiento que tú no me amas Tengo un presentimiento que tú no me quieres Tendré que resignarme, tendré que olvidarte Por más dolor que yo sienta ya te olvidaré Por un beso que me diste, mujer orgullosa Prisionero me tuviste solo por capricho Dime si no me quieres, dímelo por favor No quiero seguir sufriendo por un mal cariño Resiento que tú no me quieres, no me amas Por un beso que me diste, me tienes prisionero Solo con capricho, sin nada más Por un beso que me diste, mujer orgullosa Por un beso que me diste, mujer orgullosa Prisionero me tuviste solo por capricho Dime si no me quieres, dímelo por favor No quiero seguir sufriendo por un mal cariño Corazoncito corazón, calma tu dolor corazón En el mundo de amores, a veces nos toca sufrir Corazoncito corazón, calma tu dolor corazón En el mundo de amores, a veces nos toca y llora ¡Aventureros! Solo para ti, solo para ti, solo para ti ¡Oye mami! Unimos a los departamentos de Ayacucho y Piura A través del sentimiento y el amor de Mauro Ocán Contreras Y Esther Saavedra Juan Cazancos Morropón ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Vámonos! ¡Baila, baila, lúzate! ¡Amor, amor! ¡El mundo mágico!